1-4 derrota dura de la Real Sociedad hoy en Anoeta en un partido en el que veníamos muy ilusionados que ha empezado muy intenso, iba a decir muy bien pero es que en el segundo 47 nos ha caído ya el primero un empate de Isaac muy tempranero después de recibir ese primer gol que nos devolvía la vida pero a partir de ahí es verdad que la Real ha dominado bastante sobre todo en la primera parte hemos llegado con ilusión a la segunda y a partir del minuto 55 todos han empezado a desinflar y al final pues se han impuesto los nombres. Ignacio mucho por comentar esta noche ¿no? Pues sí, la verdad es que un partido con muchas cosas que comentar como dices tú desde el sistema, yo creo que repasaremos todo, desde el sistema del Barça, desde el sistema de la Real desde las alineaciones de ambos equipos que presentaban novedades sobre todo del Barça la polémica, los cambios de sistema sobre todo del Barça y los cambios que yo creo que han sido decisivos para el desenlace del partido, así que supongo que repasaremos todo en este día que se ha caído el sabor amargo. Cuando dices repasaremos todo es exactamente todo, yo creo que lo primero que tenemos que buscar es esa acción del minuto 15 de partido que yo creo, no sé si ha marcado el devenir del partido pero desde luego nos ha dejado a todos un mal sabor de boca, me imagino que ya sabes a cuál me refiero Ignacio es ese codazo que ha dado Usman Dembélé a Ayer Muñoz que no se ha saldado con absolutamente nada yo no entiendo muy bien, vale, por supuesto mira ayer hablábamos tú y yo Ignacio de que los árbitros se pueden equivocar por supuestísimo y tienen todo el derecho del mundo porque son humanos pero no entiendo con una herramienta como es el video arbitraje este tipo de acciones deliberadas no se sancionen con una tarjeta roja ejemplar, es que ni ha entrado, ha sido inentendible inentendible como una acción tan clara porque hay acciones que es verdad que son dudosas hay acciones que pueden llegar a interpretación pero esto es un codazo en toda regla que se ha saldado con nada, con absolutamente nada y eso la verdad que eso tiene que hacer mucha reflexión la federación española porque es un error garrafal y ya no digo de perjudicial o lo que sea es un error garrafal que tendrán que hacer mucha reflexión también directo Samuel, ahora es que me ha sorprendido porque Ayer conozco a gente que le conoce y todo el mundo me habla maravillas de él como persona, entonces me sorprendía que un jugador como él estuviera en el suelo entonces ya me quedo con la mosca de que algo había pasado Sí, mucha vuelta encima, la voy a poner, voy a ponerla ahora, estoy configurando todo porque vengo un poco en pañales, voy a configurarla y la voy a poner en cámara pero lo que dices tú Ignacio, en directo no se ha visto tan clara quizás Yo en directo ni la he visto, la verdad es que yo creo que el balón estaba, no estaba donde estaban Ayer ni Dembélé y yo la verdad es que no me he dado cuenta, yo la he visto ayer en el suelo El descanso, hemos estado juntos y me has dicho que la ropa directa la ha puesto en el Twitter y la verdad es que sí La voy a poner en pantalla ahora mismo, a ver dónde la tengo, aquí tengo archivo bar Ahora también te pongo a ti que no te he puesto, esta es la jugada que nos ha subido archivo bar el tweet Lo voy a poner bien grande para que se vea Es que es una barbaridad el codazo, ahora leo el chat por cierto que ya veo que está siendo una auténtica barbaridad, ahora que hay mucho que analizar pero esto es lo primero de todo También voy a poner a Ignacio que lo tengo por aquí, te voy a copiar y ahora sí analizamos todo, lo siento por poner un poco de esto en pañales pero es que venimos todos calentitos encima con toda la previa que hemos tenido y tal pues calma absoluta, pero bueno, ya está esto puesto y a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, vale, sí, ya está ya te tengo bien puesto, aquí tenemos la jugada, ese codazo que da Usman Dembélé, es que es una barbaridad el codazo, es una barbaridad es que no estamos hablando de que le roce, no, no, no a ver, yo creo que se está viendo bien ahora mismo vale, no, no se está viendo bien, voy a mover esto, no esto, sí, este es el momento del codazo este es el momento en el que Usman Dembélé le pone el codo en la cara a Jem Muñoz es una barbaridad, Ignacio, es una barbaridad no sé qué te parece ya vista la repetición yo me imagino que opinarás que es roja también sí, la verdad es que he visto la repetición muy rápida y ahora no tengo la opción de, esto mira, tengo aquí el móvil con el directo sí, yo creo que no está algo cerca, no hay opción de disputar si llega a ser un salto de un saque de puerta y sale un poco con el codo pues igual se puede plantear que hay un balón dividido y que amarilla, ¿no? pero en este caso con el balón a 10, 15, 20 metros y si nada, un juego, yo creo que es tarjeta roja clara me recuerda un poco a la de, no sé si la gente se acordará a la de Jonás en Mestalla en la que el Valencia resociada del mítico gol de De la Bella pues ahí le expulsan a Jonás en Mestalla por un codazo, creo que es a Miquel González y la verdad es que es un poco similar a esa, ¿no? en ese partido en Mestalla le expulsan al jugador del Valencia y aquí, pues la verdad es que debería de haber sido expulsión y según he leído en Twitter, la verdad es que he venido rápido a casa y no he tenido opción de leer mucha cosa pero en la tele se ha puesto repetición no lo sé, tampoco no recuerdo muy bien es que encima es eso, porque, vale, entendemos que el árbitro se pueda perder esta jugada en directo o sea, es totalmente lógico que el colegiado en algún momento no esté al 100% y se pueda perder esta jugada pero que teniendo una herramienta con el VAR que tienes 17 cámaras ¿cómo es posible que no haya habido una repetición clara antes de que se reanudara el juego? lo que he dicho a la tele, ahora es que es un poco tontería ahora pensándolo bien, porque porque bueno, ellos creo que en la sala BOR tienen sus propias repeticiones entonces no hace falta que la tele lo enseñe pero... bueno, sí, o sea, totalmente de acuerdo Ignacio, quería apuntar nada más que saludar a las casi 100 personas que hay ahora mismo en directo mucha queja veo por el chat a González González, no podemos poner el vídeo de Chotorena porque no tenemos los derechos más allá de la tarjeta roja que yo creo que ha marcado el partido Ignacio vamos a retroceder un poco salida muy en trompa de la Real a por todas y gol en el segundo 47 en contra pues sí, lo que es Lewandowski, ¿no? en una jugada, en 40 segundos se ha demostrado el tipo de jugador que vamos a ver este año en la Liga Española sale bien la Real jugada de cubo, creo que pide penalti yo creo que ahí no hay nada y luego al contraataque sale el Barça por banda izquierda y bueno, pues no sé si se le puede decir pero Lewandowski hace cuando jugamos yo por lo menos cuando juega la playa o juega delantero y el delantero siempre el tarro siempre te decía no partes del segundo palo para atacar el primero y lo ha hecho lo ha hecho delito se ha escondido se ha escondido a la espalda del Norman se ha escondido se ha escondido ha esperado a que Valde pisara pico del área derecha ha puesto el centro ha atacado el primer palo y la verdad es que es un golazo es Lewandowski es un hombre que tiene 40-50 goles por temporada en todas las competiciones que tiene la portería en la mente y que seguramente no ha jugadas extraordinarias pero las que tiene las enchufa que no es poco en el fútbol actual es que ese gol se define con lo que acabas de decir es Lewandowski no se puede decir más la pena es que con un estadio tan ilusionado como hemos llegado todos con una entrada a rebosar 36.000 espectadores hoy en Anoeta el juego de luces primer partido en casa estábamos todos enchufadísimos desde antes de que señalara el inicio del partido Muriel Montero pero claro primera jugada en ataque posible penalti y a la contra te marcan el primero en el primer minuto la verdad que ha sido un poco doloroso yo creo que no nos ha olvidado casi nadie por el hecho que todavía estábamos con Adelanita a tope pero es verdad que soy Manol yo creo que le ha cambiado mucho los planes porque vale que es el Barça y puedes encajar pronto pero encajar un gol en el minuto uno te cambia todo sí la verdad es que te cambia todo el planteamiento yo creo que esta jugada ha sido un poco el reflejo de lo que luego ha sido un poquito el partido ¿por qué? porque la realidad presionaba muy arriba el Barça conseguía salir de la presión que es lo que ha conseguido a partir del minuto 70 cuando la raza ha desinflado el Barça te mataba porque salían con tres atrás pero juegan con dos delanteros y el media punta siempre caía entonces cuando el Barça llegaba a tres cuartos de campo habiendo superado la presión de la Real ahí nos mataban y Manolo se lo ha jugado se ha apostado por salir la presión al delantero no me parece mal pero luego atrás lo apagó la Real y repito en los primeros 60 minutos dime Salmo te iba a decir añadiendo lo que has dicho tú ayer te decía que es que este partido era de valientes y Manolo ha pecado quizás de excesiva valentía porque la ha pagado con el esfuerzo físico lo que dices tú ha habido un momento en que la superioridad del Barça en tres cuartos de campo ha sido tal que el desgaste físico la Real la ha perjudicado totalmente a partir del minuto 60 ha sido un globo desinflado la Real Sociedad y los cambios no han ayudado porque ya llegaban tarde pero es verdad que ese tú a tú uy se te has movido claro se ha metido a Aitor que no me ha hecho ni puñetero caso a ver Aitor estás por aquí estoy estoy por aquí a Chaleón Gabón ¿no has leído el Whatsapp? no acabo de entrar en casa ese es el problema vale pues lee el Whatsapp no no si es que no me has puesto nada ¿cómo que no te he puesto nada? no tengo nada no tienes nada crisis de pareja si queréis me voy crisis de pareja te lo he puesto si te lo tenía que poner no me ha llegado si pero tú si te lo he puesto 016 está puesto Aitor te he dicho que no tenía preparado nada que no me acordaba que entrabas tú no tengo nada puesto de 3 de hecho vale no pues no os preocupéis no os preocupéis espérate no no voy a ponerte pero lo que no entiendo es por qué no se os ve aquí a ver no te pongo Aitor te pongo en un momento a ver ¿te pones? sí pero no tengo de pospartido lo único ay que mal en fin la vida es así bueno pues Aitor mira no 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 gracias estaba puesto para ti encima estabas tú en grande por eso se me ve la espalda aquí un saludo a mi espalda Aitor ¿qué opinas del partido ahora que has entrado ahí a tope? es lo de siempre es que es el mismo guión que el año pasado estamos viendo lo mismo primeros 60 minutos buenos y si algo se está notando mucho es otra vez esos bajones anímicos no 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 aguanta no aguanta el equipo si os fijáis o sea falla en una bueno el gol anulado el 2 a 1 anulado y se viene abajo el equipo empieza a dominar el Barça y a partir de ahí la Real no consigue remontar en ningún momento y empieza a empalar goles 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 es lo de siempre no aguanta el físico no aguanta el físico eso lo hemos visto tantas veces ya que la Real encaje 2, 3, 4 goles seguidos en apenas 10 minutos en en un año y medio lo hemos visto ya unas 6 o 7 veces me parece súper fuerte yo creo que es la mayor asignatura pendiente que tiene este club no no saben aguantar este tipo de de equipos no se sabe aguantar y es algo incomprensible o sea no aguanta el físico y en vez de para mí hay dos claves en la derrota de hoy hay dos claves la primera obviamente la roja Dembélé roja clara codazo sin intención de jugar el balón agresión roja no hay más no hay más luego ayer exagera lo que exagera lo que tú quieras me da igual pero eso es una roja en el minuto 13 de la primera parte que condiciona totalmente a un equipo y no se da a partir de ahí la Real hace una primera parte maravillosa perfecta de irse ganando al descanso no lo hace porque Ter Stegen saca una mano milagrosa y en la segunda parte pues globo desinflado la segunda parte la segunda parte fijaos yo hoy he estado en la noveta sentado al lado de Oyerfano 36.000 personas y se me ha sentado al lado Oyerfano que estuvo que estuvo aquí el viernes y lo estábamos comentando hacia el minuto 53 o así estábamos diciendo cambios ya cambios ya porque la Real necesita ese cambio esa chispa que reactiva el equipo ¿no? y no se ha dado y no se ha dado y obviamente ha pasado ha llegado el gol del Barcelona bueno tal anulado tiene un gol y ha llegado el gol del Barcelona y ahí es cuando has querido reaccionar tarde tarde y es la mayor asignatura pendiente que tiene Immanuel Alguacil con los cambios muchas veces ese plan A va muy bien pero si se desinfla tarda en llegar el plan B a veces le pasa no siempre no siempre pero tarda y a veces y hoy ha pasado y has querido reaccionar tarde y el cambio era el hecho el cambio era el hecho lo estábamos comentando encima y decíamos el cambio era el hecho esa chispa efectivamente esa chispa faltaba faltaba ese punch en jugar balones al espacio que es lo que le había ido bien en la primera parte de la Real con Isaac y demás y ha llegado tarde y ya con el 1-2 la Real se ha venido abajo totalmente se ha venido abajo sí vale perdón Aitor voy a leer comentarios porque hay datos muy interesantes por ejemplo Churker decía que 7 minutos para hacer cambios y en ese momento el Barça mete 2 que es lo que estás comentando Aitor y que el GP nos da un dato muy interesante y es que Athletic, Betis, Real Madrid y Barcelona todos los goles que nos han metido han sido entre el 60 y el 80 es un dato a muy tener en cuenta ese Ecuador pasado de la segunda parte es muy complicado para la Real muy complicado la gente diciendo que los cambios muy tardes y por ejemplo Oscar Olango nos dice que lo grave si Manol que es quien mejor conoce a los jugadores y no los cambia antes cuando ya se les ve fundidos por ejemplo hoy Merino estaba agotado Bryce estaba agotado y eso sabemos que la Real iba a apostar por un equipo de presión alta y este año va a ser la clave pero un equipo de presión alta significa un equipo con un desgaste físico abismal si no tienes cambios y no haces los cambios a tiempo vas a perder minutos vas a perder muchísima consistencia en los partidos y se te pueden caer a trozos como hoy se ha caído porque enfrente está el Barça pero es que se te puede caer contra el Elche yo no quiero ser el defensor del diablo pero si nuestros jugadores tuvieran el físico de los jugadores del Barça igual este equipo aspiraría para ganar la Liga por eso la Real no aspira a ganar la Liga porque no tenemos el físico del Barça y del Real Madrid y de este tipo de equipo y es lo que comentaba Imanol nos guste más nos guste más o nos guste menos es lo que comentaba Imanol sobre todo sobre los canteranos que no eran capaces de jugar domingo jueves domingo jueves hoy el primer cambio es en el 69 el gol del Barça el segundo es en el 65 para ese momento Imanol ya había llamado a dos jugadores a Licho y a Robert Navarro para que salieran para el cambio luego los dos jugadores lo retrasan porque lógicamente si pasa 1-1 o 1-2 no puedes plantear igual el partido pero en el minuto 65 Imanol ya había llamado a dos jugadores para salir al campo creo que tenemos si nuestros jugadores no aguantan hasta el minuto 65 y luego todo esto para relativizar la jornada 2 yo creo que todos conocemos a Imanol es un jugador es un entrenador que exprime al máximo a sus jugadores porque considera que ese plus que les da a los entrenamientos a pesar de que pueda haber lesiones como las de Diego Rico o la de Carlos Fernández luego se compensa a los partidos seguramente la Real ahora está con las primeras muchísimo más cargadas que otros equipos por la alta exigencia física de la pretemporada supongo que esto tendrá sus réditos dentro de 2 3 4 semanas cuando la Real coja el pico todas las preparaciones físicas se hacen para buscar un pico yo creo que la Real tiene el pico en 2-3 semanas y ahora es cuando los jugadores notan la carga física de la pretemporada de Imanol Ojo mira lo que acaba de decir Ayer nos lo pone Iker GP vamos a buscar la declaración pero nos acaba de confirmar Iker GP que Ayer acaba de decir que la excusa que le ha puesto el árbitro para no sacar tarjeta roja es que Ayer ha bajado la cabeza Ayer en directo las imágenes hablan por si son las si hubiera sido al revés no se hubiera pitar el árbitro una de las líneas vamos a ponerlo ha dicho que yo que yo he bajado la cabeza a ver vamos a poner eso quién dónde está es que es terrible vamos a ponerlo John Cuezba ahora mismo John Cuezba es que es terrible es terrible de verdad es que es terrible no me puedo creer que eso es verdad es que no tiene justificación no tiene justificación y es así si Dembele hubiese llevado una camiseta a rayas blanca y azul acaba expulsado no hay más es que no hay explicación y no hay defensa posible del VAR es imposible y yo te lo digo de verdad si el VAR en este caso no es capaz de punir justamente acciones tan claras como esta de verdad que se lo cargue en el VAR porque ha venido para nada o sea de verdad que cojan cierran el chiringuito y tenemos otra vez a los árbitros de campo y ya está porque es que ahora porque antes tú podías pensar podías decir bueno el árbitro de campo se ha podido los árbitros los cuatro árbitros que están en el terreno de juego se pueden equivocar perfectamente yo lo entiendo perfectamente los árbitros al igual que los jugadores no son perfectos yo lo entiendo perfectamente lo entiendo de verdad se pueden equivocar y no pasa nada por equivocarse y admitirlo no pasa nada pero si una persona que está en una sala con cuatro televisiones cinco las que sean teniendo tomas una y otra una detrás otra viendo un codazo un codazo que encima le mira y hace pum un codazo una agresión si tú eso no lo opunes de verdad tío coge cierra el chiringuito y ya está y volvemos al fútbol de antes por lo menos no se perderá tanto tiempo con las decisiones de verdad cerramos el chiringuito y ya está pero esa acción es que es imposible no opunirla y condiciona totalmente un encuentro y es así y no hay mal lo siento mucho de verdad vengo un poco caliente yo lo siento de verdad pero es que es así es que es imposible es imposible que no vea eso imposible no me gusta hablar de los árbitros pero creo que es interesante lo que ha dicho Imanol que yo creo que siempre es un ejemplo sobre este tipo de cosas yo creo que lo que tenemos que hacer le preguntan el codazo de Embele y dice viendo las imágenes sobran las palabras y bueno yo creo que nuestro entero que es un ejemplo en muchas cosas yo creo que también en elegancia y en bueno pues en respeto a los árbitros yo creo que estas declaraciones también nos tienen que hacer sentir orgullosos del entero que tenemos y desde luego y eso que Imanol no suele decir casi nunca lo que lo que piensa de los árbitros o sea Imanol siempre ha sido un señor pero es verdad que hoy no afecta el resultado bueno podría haber cambiado el devenir del partido directamente no lo cambia porque es un 1-4 y el Barça ha sido superior y ha sido claro ganador de este partido pero desde luego tienen que hacer mucha 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 reflexión el comité arbitral mira mira Samu Samu en esta nueva temporada sale el comité arbitral y dice que este año no se van a pitar los penaltitos llevamos dos jornadas de liga y yo no he visto tantos penaltis en dos jornadas en mi vida la mitad ni son ahora aparece también esta agresión y así todo no ha cambiado nada el Bar el Bar venía aquí como salvador del fútbol y lo único que han hecho es constatar que aquí hay prevaricación yo lo siento mucho de verdad es que no me gusta hablar de los árbitros odio hablar de los árbitros pero es que es injustificable la acción de hoy es injustificable y en la televisión he leído que nos han enseñado nada que nos han enseñado Tomás que nos ha querido hablar de eso es vergonzoso es vergonzoso es que es vergonzoso de verdad y yo de verdad que intento ponerme en la piel de los árbitros y decir es que es complicado tienes que tomar es una toma de decisiones en un espacio en un lapso de tiempo muy corto y yo entiendo que el que está abajo se puede equivocar se puede equivocar perfectamente y le entiendo y no le diré nada salvo que sea algo muy cantado obviamente pero hay un tío arriba con no sé cuántas cámaras que ve todo que lo ve todo y si ese tío no es capaz de decirle oye mira Dembélé le ha soltado así el codazo y la metió en toda la cara ve a verlo ve a verlo porque roja clarísima pues de verdad es que cerramos chiringuito cerramos bar cada uno a su casa y no pasa nada y seguimos con el fútbol de toda la vida que también nos iba muy bien seguía habiendo robos de este tipo pero bueno por lo menos no perdíamos tiempo con el bar y así directamente cogíamos y íbamos a tiro hecho es verdad y me duele nos dice el editor que dejemos de llorar y que nos centremos en el leche bueno yo creo que Al chatarra que es el que ha puesto el mensaje yo creo que merece la pena por lo menos reflexionar un poco aunque vamos a entrar también en materia de partido porque también hay es que no es llorar o sea no es llorar yo no es llorar yo digo verdad o sea yo es algo de lo que estoy ya muy cansado de encima con el tema arbitral porque no me gusta entrar a hablar de tema árbitros no me gusta yo entiendo que se pueden equivocar pero cuando hay cosas tan obvias tan claras y casualmente cuando siempre caen del mismo lado que son de los tres equipos que siempre están arriba pues cansa cansa porque no es porque es algo parcial es algo que no es justo tú haces un trabajo tú te preparas un partido lo haces bien encima la real seguramente es de los equipos más limpios de la liga porque somos así también coño de verdad no se puede no puede ser es que no puede ser y yo lo digo de verdad o sea si el bar famoso iba a salvar el fútbol el bar iba a ser iba a ser súper justo equitativo todo tal y cual esto no es equitativo esto no es justo esto no es justicia y si no hay justicia el bar que vale encima un pastón tío ahorratelo de verdad coge cierra chiringo cierras la persiana la bajas y que sigan los de siempre y ya está nos evitaremos a González González en el bar por lo menos o Hernández Hernández de verdad lo digo de verdad lo digo es que de verdad lo digo y es que González González no es nuevo con nosotros no es nuevo ya le conocemos hubo una temporada que creo que ni nos lo asignaron ningún partido porque ya cantaba es que de verdad vaya y no voy a justificar ojo yo no voy a justificar la segunda parte de la real es lamentable es malísima y encima bajan los brazos es mala la segunda parte de la real es mala obviamente pero si tú en el minuto 13 sacas una roja a un jugador como Dembélé tan desequilibrante que encima mete el segundo gol del Barça tócate las narices es que estás cambiando estás cambiando todo el devenir del partido estás cambiando el devenir del partido es injusto es injusto no pasa nada estoy preguntando ahora mismo en el chat a ver cuál ha sido el motivo de la derrota he puesto tres opciones cambio estar de la primera el árbitro la segunda y el Barça la tercera y va ganando el Barça así que es verdad que podía haber cambiado totalmente el partido si hubiese estado acertado el colegiado con esa roja clarísima e injustificable a Usman Dembélé que no la ha sacado pero más allá de ahí la real lo he dicho se ha desinflado sí que ha empezado muy bien Ignacio con ese gol de Isaac por cierto delicatessen del sueco con picadita a Ter Stegen y hemos visto una muy buena primera parte de la real ¿no Ignacio? Sí el Barça ha salido con tres atrás he estado escuchando ahora antes de entrar en directo la rueda de presa de Xavi y decía que quería tener la pelota porque sabía lo importante que era ganar la posición en la real lo comentamos ayer ¿no? y sale con con tres centrales luego con con Frenkie de Young con de pivote y y Dembélé y y este ahora no me sale el nombre lateral izquierdo y Valde y Valde de de carrileros ¿qué es lo que ha intentado Emmanuel? era meter a a Miquel Merino y a Bryce Méndez muy pegados a las bandas porque sabía que ahí hacía superioridad Xavi decía vale la real juega sin extremos pues yo voy a jugar sin laterales tengo a Dembélé a los a los carrileros para que defiendan a los laterales de de la real porque juegan sin extremos y Manol lo ha visto y ha dicho Bryce y Merino a la línea lateral se ha juntado Merino con Allem y se ha juntado Bryce con Allem sobre todo Merino con Allem lo de Bryce y Allem lo hemos visto un poco menos pero en el lado izquierdo sí se ha juntado mucho Merino y Allem para buscar superioridad e intentar ganar ahí a a Dembélé y yo creo que eso ha sido una de las claves de de la buena primera parte de la real y sobre todo también aparte de de esa superioridad que han encontrado sobre todo en el en el lado izquierdo creo que en la real en los primeros 45 minutos ha planteado un partido de de tú a tú al Barça un partido lo leía en Twitter no muy Premier League muy de ida y vuelta con muchas ocasiones para y luego en el minuto 60 la real se desinfla pero yo creo que la primera parte de la real es muy positiva sí que es cierto que Manol se le ha jugado un poco a ese salir presionando y como nos ha grande la presión ahí sí que tenemos los problemas pero yo creo que mientras ha aguantado el físico la real y sobre todo el de Bryce y el de y el de Merino que por esa ese sistema que ha planteado el Barça han tenido que trabajar una barbaridad me gustaría saber cuántos kilómetros han recorrido Bryce y y Merino te los busco porque han hecho han hecho un trabajazo Merino lo han quitado entonces habrá hecho un poco menos pero Bryce yo creo que habrá habrá corrido una barbaridad supongo que uno de los que más del partido cuando se les ha acabado la gasolina yo creo que es cuando cuando han venido los problemas y ya para terminar la primera parte destacar a dos nombres para mí sobre todo la primera parte David Silva yo creo que también ha sido hasta que le ha aguantado la gasolina a David Silva la real la ha jugado muy bien cuando el Canario está bien cuando la pelota pasa por el Canario la jugada siempre mejora es decir si yo soy futbolista si yo soy jugador la real se la daría siempre a Silva porque le mandas un melón y te la devuelve con música y el segundo nombre que me ha gustado mucho en la primera parte luego sí que es cierto que con los goles se empañan su trabajo ha sido Igor Zubelio Muy de acuerdo muy de acuerdo con eso la verdad es que la primera parte la primera parte es muy buena ese último voy con todo Ignacio espérate porque estaba buscando los datos de claro nadie va a subir ahora mismo cuántos kilómetros ha corrido Brazméndez Zubeldia primer minuto primer balón a la espalda de la defensa le encara creo que era Usman Dembelén o quien ha empezado por la izquierda sí ah no era Valde quien ha llegado en la jugada del gol hasta el final la espalda totalmente perdida es quien pierde la marca de Lewandowski y gol en contra Zubeldia es lo normal de la marca de Lewandowski seguro y Valde no tiene que ser Zubeldia no tiene que ir con Valde Zubeldia defiende la jugada que va un momento de repente se da la vuelta y se da cuenta de lo mal que le ha hecho ¿sabéis por dónde han llegado los cuatro goles del partido? bueno el cuarto no porque ha sido una creo que ha sido Ansufati no lo he visto bien que ha metido el golazo pero tres de los cuatro goles ha venido la banda derecha yo he hablado de la primera parte de Zubeldia los primeros 45 minutos de Zubeldia y de Silva la segunda parte de Zubeldia no es buena he comentado los primeros 45 minutos que se me ha parecido muy bien Zubeldia incluso en la primera parte que ha tenido momentos donde sí que ha estado fiable muy flojo de hecho recuerdo una en esa banda derecha minuto 30 25-30 recupera el balón súper bien y en un pase de 3 metros la caga mal dicho o falla errático y la manda afuera errático como te gusta a ti sí la verdad que es que Aritz Aritz no es lateral derecho y si Aritz sube la banda o que ha subido más que a Yen me atrevería a decir el hueco es evidente el hueco es evidente entonces necesitamos yo diría necesitamos primero que Aritz vuelva al central y que Gorosabelo sola ocupen esa posición porque no son laterales hablar es muy fácil pero lo venía comentando justo con un colega al salir de Anoeta la Real tiene un déficit en defensa desde hace dos años que el año pasado se vio suplido por una gran táctica que hizo tapar cualquier fallo en la defensa jugábamos tan bien tácticamente que no necesitamos de una defensa férrea pero el día que falla esa formación el equipo se cae como un castillo de naipes y es porque no tenemos atrás una solidez defensiva muy grande más bueno por cierto grande quien se acaba de suscribir con Prime Karron Falle ha regalado grande Karron Falle regalando a Turienzo 20 de suscripción un beso muy grande Karron también un saludo a Lamaz y a De Gonza que nos han seguido ahora en directo nos falta una defensa férrea y a Richelustondo lo que dices tú Aitor en ataque no funciona bien como lateral y Zubeldia es que depende del día vale que dice el día no es central Churriun 72 nos dice que le metemos mucha cera a Zubeldia hoy es el día de meter cera a Zubeldia Camus yo creo que hay que ver con perspectiva la defensa a la Real porque yo no cargaría todo el peso sobre la espalda de Zubeldia también te digo no 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 y mucho menos no quiero que quede así tampoco y si y sé lo que vas a decir Ignacio que la defensa en el año pasado a la Real es la gran culpable de que este año volvamos a estar por tercer año consecutivo en Europa y no puedo estar más de acuerdo porque en un año en el que metemos 45 goles o 50 si no es por la defensa no llegamos ni a la vuelta de la esquina pero esa defensa se vio impulsada por un sistema táctico de Imanol perfecto porque supo tapar todos los defectos con las virtudes de lo que nos podía dar la plantilla entera pero el día que falla eso se cae pero dos cosas la primera yo creo que de eso se trata el fútbol de ver donde están tus carencias la Real de Eusebio era una real alocada recuerdo 4-3 resultados muy abultados la Real igual metía 70 goles en una temporada se hinchaban a meter goles pero claro la defensa era un chiste entonces Imanol ha visto esa carencia la temporada pasada no es algo coyuntural no es algo de 2-3 partidos es que en 38 partidos más los de Europa League y Manos de Copa Ramiro dejan 23 no me acuerdo el dato 25 porteras a 0 no sé es una barbaridad entonces yo creo que es una cosa a favor de Imanol Aguacil y la segunda cosa que me gustaría comentar la Real en todas las temporadas uno o dos partidos en los que defensivamente es un caos recuerdo el año pasado el Villamarín y recuerdo el año pasado sí y la Mames el año pasado recuerdo en su día creo que fue contra un partido contra el Atlético Madrid contra el Barça hace dos años es decir contra el Deport hace cinco creo es decir siempre hay un partido definitivamente es un caos yo creo que ese partido puntual no nos puede hacer hacer un análisis general de lo que está siendo la Real en estos últimos lo hemos visto también los amistosos lo vimos contra el Cádiz cuántas ocasiones creo el Cádiz ya sé que es el Cádiz pero el otro día contra Osasuna el Choco Lozano tuvo una solo y luego tuvieron una también no recordar a quién Lucas Vázquez tuvo una puerta vacía que la falla es decir y a nosotros nos tira una vez a puerta entonces yo creo que que hayas jugado contra un Lewandowski que nos ha metido 40 o 50 goles en los últimos años y contra un Ansupati que ha salido inspiradísimo creo que eso no puede modificar el análisis defensivo de la Real que yo creo que es eso adelante gracias a Emanuel que necesitaba el equipo para competir arriba sobre todo debido a la falta de gol del año pasado y que si este año se confirma que yo creo que tiene toda la pinta mantener esa línea defensiva que es muy complicada pero encajar como mucho 5 o 6 goles más pero mantenerse más o menos en esos números y que Isaac que Alicho que Cubo que Carlos Fernández cuando vuelva estén enchufados creo que por ahí pasa el éxito de la realidad pero repito que este partido desde el punto de vista es mi opinión por supuesto estoy de acuerdo estoy de acuerdo si los partidos actuales que te la real se mames el año pasado o Barcelona hace dos años no nos hagan modificar el análisis de una temporada no debería hacerlo y de hecho no podemos coger la parte por el todo y que este partido o sea ni en cada hiciéramos los mejores del mundo y habíamos cambiado lo de la pretemporada ni hoy nos vamos a la medianía absoluta o sea estamos en la segunda jornada lo que dices tú Ignacio estamos 22 de agosto a mí la única conclusión que saco de este partido es que estamos tan lejos de estos equipos como Barça y Madrid tan 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 lejos que vale que estamos a una eternidad por cierto gracias Javi Kunat por seguirnos estamos a una eternidad nunca o por lo menos estamos muy lejos de llegar alguna vez a ser un equipo de esos niveles y nosotros tenemos que jugar nuestra liga y nuestra liga pasa por ganar al Elche el domingo que viene un detalle por lo que comentas se cuenta un poco de la diferencia real de los dos equipos en los cambios del Barça han salido Ansu, Fati, Rapiña Jordi, Alba Serio, Roberto y Quesie en los de la Real con todo el respeto se han salido Robert Navarro Cho, Turrientes Carricaburo y Gorosabel es decir Sufati, Cho, Rapiña Turrientes, Alba Carricaburo Serio, Roberto y Gorosabel y Quesie es decir si comparamos uno por uno es decir hay un abismo eso nos tiene que hacer un poco ver pues la diferencia lógica que hay entre entre las dos plantillas y que bueno pues que está y luego tenemos a Ansu Fati que seguramente vaya a ser la estrella de la selección española en el Mundial tenemos a Lewandowski que en Polonia o que el Bayern de Múnich se ha hinchado entre goles es decir bueno pues hay que relativizar un poco el otro día ojalá perder contra el Barça y que este año nos metamos por cuarto año seguido en Europa yo lo firmo te voy a pedir perdón Aitor porque te he borrado ahora mismo del directo porque quería poner en pantalla grande el fuera de juego de Lenormand que nos están preguntando mucho por el chat si era fuera de juego o no gracias a Dios que tenemos a un crack como es Andonio Chotorena que te explica hasta por qué gira la tierra o sea ese es el puto amo con toda la admiración del mundo y explica muy bien como el gol de Lenormand está bien anulado está bien anulado bueno se me ha movido ay que horror se me ha movido el chat yo soy un desastre con las tecnologías está muy bien anulado el gol de Robin de Lenormand todos estábamos un poco después de la roja de Dembélé cabreados con ese posible error en el fuera de juego pero pero no lo era no lo era está muy bien anulado nos lo explica aquí por qué está bien anulado el jugador francés se encuentra en posición de fuera de juego intenta jugar claramente el balón e interfiere en la vista de Ter Stegen se quejaban muchos jugadores de la Real que no había tocado balón pero es que da exactamente igual que a mí hay una cosa que siempre me ha tocado mucho las narices y siempre nos pasa a nosotros cuando es que vuelvo a lo de la agresión pero es que es flagrante hay una cosa que siempre pecamos yo tenía un entrenador que decía es que somos unas madres no me gusta la expresión pero creo que lo define muy bien y es cuando se da la agresión de Dembélé no entiendo cómo el equipo no se echa encima del árbitro es que te lo tienes que comer sea eso se veía con Aser Galitano exacto era una orden expresa que cada vez que haya una jugada más o menos dura iban todos los jugadores a protestar con Aser Galitano era una orden pero es que tiene que ser así sea o no sea tú te lo tienes que comer tú mira el Barça cada acción se iban y se ponían a quejarse como perros porque saben porque al final tú también de un modo u otro manipulas al árbitro también un poquito entonces es algo de lo que pecamos muchísimo y a mí me da muchísima rabia porque no somos capaces de ir y somos tan elegantes que no nos comemos al árbitro no tío hay que tener un poquito de maldad en esta vida hay que ser un poco más vishy como decía también mi entrenador hay que ser vishy en esta vida vishy para el que no sepa euskera vishy hay que ser vivo hay que ser azcarra hay que ser rápido hay que tener esa lucidez de aprovechar la situación porque es como funciona esta liga en esta liga ya hemos visto yo lo decía ya el año pasado en esta liga el tramposo sale ganando pues bueno vamos a intentar ser pillos vamos a intentar ser un poco también ser esa otra parte del fútbol también hay que ser un poquito perro viejo en ese aspecto el atletic por ejemplo por poner un ejemplo cercano nos da mil vueltas nos da mil vueltas tienes a un Raúl García que se las sabe todas tienes a bueno ya sabes no voy a descubrir América ahora y es algo que a mí me toca mucho en las narices no somos capaces de coger y comernos al árbitro y yo veo otros clubes no necesariamente Real Madrid Barcelona o Atlético Cádiz un rayo quien sea pasar una acción de este tipo y es que ya ya no solo la agresión o sea yo agreden a un jugador mío yo voy a defenderle es mi jugador es mi compañero mi amigo es algo que a mí me deja un poco ojiplático que no somos capaces de de tener ya verás como agredan algún día a Samu y se va a plantar a Hitor y va a poner a como toquen a Samu los mato es verdad mira lo ponen en el chat y es muy aclaratorio mira la patada de Ocampos como los del Valladolid literalmente revientan al árbitro hombre a ver la patada de Campos es muy heavy y pasa enfrente del banquillo del Valladolid tío te lo tienes que comer es que están entrando en tu casa literalmente y es verdad y no somos capaces de eso yo lo máximo que recuerdo en este aspecto fue don Yagó Barrasate con el nosotros también tenemos escudo famoso en la semifinal de Copa del Rey desde entonces yo no he visto nada así en la real y eso es una tontería decir así es una tontería pero fue digamos el mayor grado de 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 rebelarse contra contra el sistema que hemos tenido aquí en la real luego siempre hemos sido con la chita callando muy bajito nunca somos capaces de decir nada somos como los niños buenos de clase no no tío hermanitas de la caridad sí hay que tener un poquito de malicia yo juego al balomano muchos años y en balomano también tienes que saber ser muy perro entonces hay que saber hay que saber cuándo dar y cuándo no cuándo das la zanahoria y cuándo das la coza entonces nos falta nos falta dar damos mucha zanahoria y poca coza tenemos que dar un poquito más tenemos que dar un poquito más por cambiar un poco el registro y no hablar tantas cosas malas después de 1-4 es difícil pero hemos visto bastantes cosas verdes en el principio del partido brotes verdes para vosotros voy a empezar por Ignacio ya que la chapa la que me traeitor quién ha sido el mejor quién ha sido la nota más desdeñada de la Real por lo menos quién se la lleva para mí David Silva si no recuerdo mal es el que da el pase a Isaac en el gol además lo da con la derecha que es un pase una bestialidad cuando han puesto la repetición me parece un pase espectacular ha trabajado porque de Silva claro de Silva se ve lo bonito se ve pues el pase a Isaac se ve cuando hace la ruleta cuando hace un control orientado que se marcha de uno cuando le da una lección a Pedri que se ha marchado ahí le mete un poquito el cuerpo y le da una pequeña lección a Pedri en una jugada pero lo que trabaja Silva es una barbaridad yo creo que la gente se fije en Silva es el primero que va a presionar es un jugador además lo destacan sus compañeros en las entrevistas que no solo es bonito con el balón sino que trabaja mucho yo creo que hoy para mí cuando se ha acabado el mojo picón se ha acabado se ha acabado la real sí me quedo con Silva yo voy a mencionar voy a mencionar a Bryce en honor a HMO81 que me está matando por no haberlo puesto en la encuesta del chat Bryce ha jugado muy bien sí Bryce ha jugado muy bien y he leído y he leído mucho perdóname Samuel he leído mucho de gente diciendo Bryce un partido lamentable no sé qué yo no sé qué partido ha visto la gente Bryce primero es un currela el tío hoy día el trabajo es sucio Bryce sí 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 pero Bryce siempre se pone el mono de trabajo Bryce siempre se pone lo que hemos visto de él con la real siempre se pone el mono de trabajo siempre se pringa las manos es una pasada Bryce es un animal lo que pasa que no sale en pantalla no se ve lo que aporta Bryce no se ve nos pone Lamaz que nos ha seguido hace muy poco ha corrido 11,8 kilómetros lo he dicho antes ¿quién ha sido que más Merino y Bryce los que más Merino no porque le han quitado pero el trabajo que han hecho Merino y Bryce es una barbaridad porque tenía superioridad el Barça entonces ahí tenían que trabajar los tres del medio Bryce y Merino sobre todo lo que pasa es que es un trabajo que no se ve eso lo comentaste tú Ignacio cuando te trajimos por primera vez a retransmitir contra el Bormoz el amistoso creo que fue de pretemporada y lo comentaste tú que a la gente que no sabemos de fútbol no sabemos apreciar todo lo que pueda aportar Bryce y desde que dijiste eso me fijo me intento fijar en él y digo coño es verdad este tío no aparece en los highlights es un jugador que se pone el mono de trabajo y Bryce hoy para mí ha sido de los mejores de la Real aquí seguramente van a caer palos por lo que he leído en Twitter y demás pero Bryce para mí ha hecho un partidazo y si tengo que destacar aprovecho para destacar a un jugador que me ha encantado hoy a Yen creo que a Yen ha secado a Dembélé cuando ha tenido a Rapiña le ha costado un poquito más pero creo que hoy a Yen o Rapiña o Rafiña o como se diga su nombre no sé no sé no sé Brasileiro no sé Brasileiro y y desde luego hoy he visto un A Yen que sinceramente o sea tiene que jugar por delante de Diego Rico lo siento mucho yo he visto un A Yen muy 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 bueno muy bueno ha subido bien la banda ha defendido bien no sé chico yo de verdad que estando así en este nivel desde luego yo me quedo antes con A Yen que con Diego Rico la verdad y lo comentaba con Oyer Fano y estábamos bastante de acuerdo había alguien bueno espero que hoy haya salido vivo de Anoeta porque ha salido vivo ha salido vivo vale confirmamos A Yen me ha gustado mucho había bastante gente en el chat que le está dando cera luego se dice Zubeldia pero A Yen he visto por ahí vamos han pedido su cabeza y estoy bastante de acuerdo contigo Aitor no sé si para decirle de los mejores pero A Yen ha cumplido hoy desde luego el partido no 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 te voy a decir de los mejores pero A Yen desde el año pasado A Yen es siempre mínimo un 6 un 6 un 7 no te baja nunca no destaca pero tampoco es un jugador malo o sea está bien A Yen está muy bien para mí de verdad lo digo de verdad y he leído por ahí cubo 0 cubo 0 perdón cubo 0 pero si cubo junto con Silva se ha asociado de lo mejorcito ha sido la primera parte por favor gente que partido que partido estamos viendo tenemos un centro del campo este año vamos a disfrutar mucho porque vamos a ver jugadas bonitas como nunca yo lo que le decía nos va a faltar le decía a un amigo en el descanso nos va a faltar nos va a faltar a un Markel Vergara en algún momento de la temporada seguro porque Bryce Méndez cubo y Silva son jugadores muy técnicos y poco físicos físicos en el sentido de que si hay que partir una tibia la parten no son ese tipo de jugadores pero vamos a ver un equipo que vamos es que yo que vosotros me traería palomitas a 90 porque nos lo vamos a pasar pipa con cubo todo tuyo Ignacio una licencia el seguidor o suscriptor que ha puesto lo de los kilómetros de Bryce a ver si puedo dejar por el chat donde lo mira y lo vemos a ver dónde saca sus datos porque yo tengo aquí Sofascore tengo todas las aplicaciones y no encuentro entonces igual no es ninguna aplicación igual lo ha visto en el partido cuando lo ponen arriba en el cambio y luego las estadísticas la tienen correcta ha sido ha sido Lamaz el que nos lo ha puesto vale así que si Lamaz si quieres mira lo han puesto aquí lo han puesto en Movistar cuando la entrevista abráis a mira vale que no creo que haya ni una aplicación pero si eso es cuando termina el partido los que más han corrido vale pues muchas gracias pues muy buena memoria Lamaz por acordarte de los kilómetros por ir cerrando un poco son las 1 y 11 de la noche es el directo tenemos 80 personas 80 personas hombre nos gusta madrugar como era la frase yo mañana me levanto a las 6 de la mañana muy bien apreciad este gesto por mi parte gente que mañana y vengo de haber salido hasta las 7 de la madrugada ayer a la noche y me he levantado hacia las 12 o sea que calculad cuántas horas he dormido y hemos estado en directo con 10.000 personas también es verdad con 10.000 personas ahí en Yera Romero mi vida es mágica mañana acordaros que tenemos el estreno de la nueva sección mañana estaremos en directo con Miquel Recalde y además yo creo que se puede decir ya Hitor mañana estará John Cuezba también en la tertulia que va a ser el tercer cohete un poco más tranquila grande garrapatero 1 que se ha suscrito con Prime preguntarle mañana a Cuezba a ver quién es el delantero que va a estar en la Real que lo dejó caer el otro día el viernes a ver si lo intentaremos a sacar a ver si está la exclusiva tranquilo Ignacio que le preguntaremos mañana estaremos Miquel Cuezba a Hitor de resaca y de dormir poco y yo que encima terminará el directo y me voy a Bilbao de fiesta así que muy bien es maravilloso mañana el tercer cohete un poco más tranquilo y con dos cracks como son Miquel y John pero pero antes de irnos me gustaría haceros una pregunta Ignacio Hitor que cambiaríais de cara al partido contra el Elche del próximo domingo pues es buena esa pregunta te la dejo a ti Ignacio primero prefiero escucharte si me hagas el marrón lo primero va a ser un partido totalmente diferente totalmente diferente sobre todo por el planteamiento de uno y otro equipo yo creo que vamos a ver un rival que a la Real le va a dejar jugar entonces yo creo que empezando por ahí el partido va a ser totalmente diferente intuyo que jugará golosave ya le dejará el paso en el lateral derecho debería creo que va a seguir con el rombo y con los mismos y con los mismos jugadores es decir no creo que de sistema y de jugadores cambie mucho si cambiará el rival y si cambiará la propuesta de Manuel porque al final pues no hubiese con el Elche que seguramente salga replegado contra el Elche que te esperará atrás y que te buscará la contra pero de jugadores de sistema no no espero muchos más cambios la verdad pero ojito con el Elche porque parece que no pero pero tiene jugadores interesantes la primera jornada estoy mirando ahora es verdad bueno perdí contra el Betis 3-0 pero bueno por esa expulsión así un poquito un poquito rara que les hicieron pero tiene jugadores Mojica de lateral izquierdo este Lucas Boye también es un buen delantero entonces parece que no pero que es un partido fácil contra el Elche decía que han podido retener a Lucas Boye lo cual me ha sorprendido vamos gratamente me ha sorprendido yo creo que bueno dilo editor me guardo yo mi respuesta para el último que yo voy a voy a ir por otro camino del que ha marcado Ignacio yo creo que la Real teniendo en cuenta que va a tener que cambiar y que el Elche te va a dar el balón pues yo creo que la Real va a saldrá con 4-3-3 contra el Elche yo creo que irá a proponer desde el principio allí en un campo que se nos da bastante bien en los últimos años hemos ganado los dos desde que ascendió el Elche a primera y hemos ganado a 0-3 y 1-2 si no me equivoco el 1-2 encima fue con remontada los dos partidos se jugaron el mismo día el 26 de septiembre que es mi cumple y nos tocó dos años seguidos el 26 de septiembre contra Elche los dos años seguidos y estoy muy de acuerdo en lo que decías de que dará paso a Gorosabel dará paso a Gorosabel y espero creo y espero que meterá a Aritz en el central creo es que tiene que ser debería ser la línea defensiva titular yo creo debería ser la línea defensiva titular pero 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 ya sabemos que Imanol tiene especial fijación con Diego Rico y yo creo que yo creo que sola cuando se recupere y tal que en principio ya ha entrenado con el grupo y tal y entrará en convocatoria entiendo que tendrá algunos minutillos y por el resto poco más que comentar Isaac Arriba que por fin ha podido mojar algo importante que no hemos comentado que por fin Isaac ha podido mojar y esperemos que ya se libere un poquito aparte de eso ha hecho un partidazo me parece que ha hecho un muy buen partido en líneas generales y luego pues Kubo y Bandit hoy no he jugado Barnechea en ningún minuto también me ha sorprendido ha salido antes Robert Navarro que él a diferencia que en Cádiz que yo pensaba que iba a salir Robert Navarro antes que Barnechea hoy ha pasado al revés me pensaba que antes salía Barnechea que Robert Navarro y creo que poco más que comentar la verdad te permite Samu tres apuntes rapidísimos para complementar lo de lo de Aitor yo creo que Rico llega por la lesión yo creo que es tres semanas si no llega la defensa ojalá ojalá veamos a Pacheco para mí ojalá el paso en el que podría convertirse en el central titular Tema creo que 4-4-2 en Rombo porque espero un partido parecido al de Cádiz y en Cádiz jugó 4-4-2 en Rombo ya me callo bueno Ignacio puedes saber todo lo que quieras pero estaba pensando si vas a hacer tanto como el 4-2 que decías ayer yo dije ayer 4-2 doble 3 saco y gol del Norman cuando ha metido el Norman en segundo digo tenía que haber echado una apuesta porque me hago un ultimidario y luego ya ha venido los 4 al Barça pero iba por buen camino encima de jugada ensayada para cerrar nos comenta por primera vez en el chat Muri que dice que mal partido de Zubin en la segunda parte que nunca falla bueno yo creo que Zubin ha hecho bastante buen partido quizás la segunda parte ha bajado pero igual que todo pero baja todo el equipo será otro que habrá corrido 11-12 no solo no solo baja Zubin Mendy baja todo el equipo sí que es verdad que Zubin Mendy ha perdido unos cuantos balones en la segunda parte lo cual es raro pero yo creo que ya va con el bajón general de todo el equipo lo cual no quiero justificar porque a mí es lo que os he comentado antes creo que el apartado mental de este equipo es el mismo del año pasado te vienes abajo muy rápido sobre todo contra los equipos pues eso un Barcelona un Madrid y tal tenemos que saber mantener porque con el 1-2 cuando nos han marcado el segundo yo decía la sensación yo creo que ha sido encima general en la novena era la de se puede marcar el segundo y se puede ir a por el tercero y sin embargo los jugadores han transmitido para mí por lo menos hablo del apartado personal los jugadores han transmitido justo lo contrario han transmitido un poco de apatía no se ha dado la sensación de que como que se han venido muy abajo y que el Barça ha metido el tercero muy fácil a mí es quemado de esa sensación pues sí pues sí la verdad y esa es la gran asignatura pendiente y una de las grandes conclusiones que debe sacar la real de este partido y es que no no puede encajar tantos goles en tan poco tiempo y que se venga el equipo abajo yo creo que es una de las asignaturas pendientes para terminar yo digo que el cambio que por ejemplo yo podría meter en el que sería Mohamed y Cho titular yo creo que puede ser un cambio interesante para darle poco a poco galones es un buen partido para que Cho tenga su primer partido de titular y lo demás un poco lo que habéis dicho conozaba el titular Haye Muñoz que siga por la línea que está Aritz central y lo demás no lo tocaba salve